Si la prende y la paga hablando de mí, entonces, ¿quién es que tiene el key? Yo soy la padre, el rey de los tickets, es que mi música tiene un piquete La gente en la calle preguntan que fue, le tumbaste el sonido, ella tira y pique ¡Que se joda! ¡Que se joda!